¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la galaxia Andrómeda Estamos justo donde lo dejamos y en el último capítulo venimos de por ahí Y estuvimos, nos metimos de lleno en esta misión, ¿vale? No recuerdo como se llama, creo que era el viaje a Meridian, eso es Y tenemos que acceder a la torre del sector de exploración, ¿vale? Acabamos de matar a todo lo que acabamos de matar Y lo dejemos aquí, así que ahora lo que toca es continuar Creo, creo que he quitado la misión No fuck with me, ah no, está ahí Vale, tenemos que acceder a la torre, pero como antes salía y ahora no Yo digo lo mismo A ver, ¿es por aquí? ¿O qué? Vale, sí, es por aquí Vamos bien, vamos bien Al lío Casi eso Uh, aquí va a haber boss, ¿eh? Vamos bien de todo Vamos bien de todo Por cierto, creo que hoy cuando se acabe esta misión, que no sé cuánto durará No, venímos de aquí, ¿verdad? Venímos de por aquí A ver, ¿para dónde mierda? Tenemos que ir para allí No me jodas Tenemos que ir al piso 3 Vale, a mí me sale esto Hacia allí Así que hacia allí voy yo Por cierto, no sé cuánto durará este capítulo Pero Como dejamos la misión a medias No tengo ni idea, ¿vale? Antes de darle quiero explicaros esto Como dejamos la misión a medias Quizás este capítulo dure un poco menos, ¿vale? Pero Después cuando acabemos Cortaré y dejaré un vídeo oculto en los comentarios Dejaré un vídeo oculto en los comentarios Pinchándonos a Cora Que me parece que eso Y cuando empezaremos a A darle mandanga al asunto Que ya llevamos unos cuantos vídeos Queriendo darle Haran al asunto Vale, queda la otra Que está hacia allí Vale, pues ya está Aquí es donde peleemos con los otros, ¿verdad? Sí No tenemos que darle a eso Vale, ya está Que es que ya sabéis que hay veces que me lío con el mapa Tenemos que volver a hacer esto Con lo que yo imagino Que no nos encontraremos malos De camino Vale Pues he imaginado Pero se están pegando Pues así se va a quedar esto ¿Ven por mí? ¡Joder, Cora! ¡Joder, Dios mío! Vale, ven ¡Yala, aquí! Cora no sé dónde mierda anda Y lo que nos queda es ese Y otro más No sé si esa mierda me va a pegar a mí No lo tengo muy claro Cuando digo esa mierda Me refiero a Vale, no Que no la había visto Cuando digo esa mierda Me refiero a esa pistola Como me pegue esa pistola a mí Y tenga que estar pendiente de todo eso Yo voy a estar jodido No me voy a pillar con lo del one shot No me voy a pillar ¡Oh! Se la ha cargado ya ¡Qué putada, eh! Oye, ahora la pistola habrá sido Pero mientras no me pegue a mí la pistola De puta madre La pistola que digo es esto, eh Por si no la habéis visto Vale Vamos a dejar que se cargue Y eso es Ya sabéis que esto Aunque nosotros le bajemos un montón de vida Va por fases automáticas Es decir Cuando le llegamos a un tope Se pone automático el escudo Por si no lo sabéis Ya os lo digo Hay que tener cuidado Que no nos salga la habilidad esa Guansotearnos, eh Que como nos guansotee Ya podemos ayudar De hecho se la ha hecho a Cora Oh, qué putada Claro, como ahora el tiempo No lo controlo yo Perfecto Como ahora el tiempo No lo controlo yo A veces, pues Llegamos a la fase En la que tenemos que meterle a él Y ya no lo orbe Y en verdad, pues, tengo todo un celo Vale, vamos a subir por aquí, ¿no? A ver qué pasa Yo, esperad Esperad un momentito No Eh, espérate No lo quiero quitar Porque como no me ha pegado a mí Que me ayude Por si acaso A ver lo contigo Vale, seguimos Parece que estamos yendo por el sitio Vale, vamos bien Vale, vamos bien O no Suena mi charraco gordo ahí No quiero bajar Me da Me da mi DT, ¿eh? ¿Estáis viendo esa sombra? Se ve No sé si la veréis vosotros Con la calidad que deja el vídeo en YouTube No sé si solo será esto Pero no quiero bajar Vale, perfecto Sector 17 ¿Y ahora qué? No estoy yendo bien, ¿no? Tenemos que ir por ahí Pues, me ha parecido antes que nosotros íbamos por ahí ¿Eh? ¿Es aquí? Vale, ahí hay un glifo Imagino que aquí tiene que haber otro Me lo estoy inventando todo ¿Eh? ¿Y esto? ¿Para qué he venido ya? ¿Con quién se...? Ah, flipa ¿Por qué no le he pegado? Ahora Ahora me pegas a mí, ¿eh? Hay que tener que cuidar con los dos tiros Tenemos que tener cuidado con los tiros Cuidado con... Oye, 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 oye Se ve si le damos en el ojo Le hacemos más daño Ya tenemos que ir por la torreta, ¿no? Me imagino que se la habrá estado tanqueando ella ¡Oh, ahí va! Joder, menudo... Menudo que hasta yo no se nos ha pegado Imagino que habrá alguna consola por aquí Para pagarla Pero no voy a salir Para llevarme un cebollazo no voy a salir A lo mejor podemos inspeccionar cositas por aquí Que por cierto Yo dije Que no me va a... No, me pasaría el juego antes de llegar al nivel 30 Y tiene pinta De que no va a ser así Que no lo sé, la verdad Que lo mismo saca el juego ahora Pero vamos El juego O sea, que sale de aquí esto Uy, 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 uy Me va a matar Me muero, chicos Que me muero ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me he muerto por esto? ¿Voy a tener que matar a todos los malos otra vez? Dios mío Si en EOS Os digo que me metí en EOS Y no pasó esto Si voy a tener que matar a todos los malos otra vez Yo me metí en EOS Y no me pasó eso, eh Ya os lo digo O sea, en EOS hay bicharracas de estos también Cositas de estas De la mirada Y no me pasó lo que me acaba de pasar Claro, pero como dicen que aquí es más fuerte a lo mejor Quizás Yo me he confiado Como en EOS no me pasó eso Me he confiado, quizás Crap 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 Ahora Vale Ahora queda la pistola esta Está pegando un cebollazo ¿Qué pasa ahí? ¡Levanta, hija! ¡Levanta y anda, Lázaro! Vale Entonces quizás tengamos que ir por aquí, ¿no? De hecho diría que es Ese único sitio, ¿no? Lo he dicho antes de tiempo, ¿eh? ¿Habéis fijado? Vale, por aquí tenemos sitio No estoy muy seguro de pelear aquí, la verdad Me ha llegado mi pipa Vale, queda la torreta, ¿no? ¿Solo? Creo A ver cómo nos lo ha montado Creo que hemos hecho combo Con Yal, me parece, ¿no? Creo que hemos hecho combo con Yal Porque no me ha salido combinación de juego Me ha salido tecnológica Ahí está ¿Estamos listos? No Entonces no es seguro Ah, vale Aquí había un charco No lo he visto Que es que quiero que cuando saquemos la pipa Quiero que salga la de rayos de primeras Vale, de aquí Pasa Pasa Aquí De aquí pasa Allí Y de allí pasa Aquí otra vez Y arriba Imagino que será alguna especie de puzzle, quizás Lo raro es que no haya relictos Eso es lo raro Vale, pues vamos a ir empezando por aquí A ver Aquí No, tampoco No podemos activar estas consolas No quiero ir allí directo Porque estoy bastante seguro que allí Si pulso eso sin hacer esto Primero me va a salir algún malo Así que si hago esto Quizás no me salga ¿No? Ah, no Creo Creo que es esto lo que tengo que buscar ¿Puede ser? Mierda Me salen unos tics Pero creo que es cuando apunto ahí ¿No? Nada, vamos a ir directamente allí Y ya está Me voy a tirar tres tíos aquí tampoco Aléa Wow, creo que eso está cobrado ¿Puede funcionar? Tú eres el experto Los daño a partes del sistema Preventa el poder ¿Puedo reírtear por el daño? Eso puede funcionar, Pathfinder Abrañando los señales de traje Alguna especie de glifo en esta cosa Esa mezcla la patina en la console principal, Pathfinder Vale ¿Veis? Es lo que os digo yo Lo que pasa es que yo me he adelantado A lo que tenía que hacer Vale, a ver si nos acordamos, familia ¿Qué coño es ese ruido? Vale El cuadrado con el puntito abajo A la izquierda Izquierda arriba Después está Para la derecha Los palitos esos hacia la derecha Después está la F Y después la R F R No me voy a acordar Seguramente tenga que venir Pero bueno Por lo menos lo intentamos Si estuviera jugando solo Le sacaría una foto Pero no voy a decir Que os esperéis para echar una foto Vale Está bien Está bien Hostia, ya él tiene mi combo Ya él tiene también lo de quitar la armadura Esto Lo he visto que hacía A ver Vamos a ver Hemos activado Lo hemos activado mal Así que esto tiene que tener Una especie de patrón ¿Qué patrón tiene? Están los símbolos Están correctos Por lo que estoy viendo Así que quizás Me tenga que guiar Por lo que hay en el suelo Y por lo que hay en el suelo El primero Es El primero es este Y lo activa bien, ¿no? Pues lo digo El primero es ese A ver Vamos subiendo arriba No quiero resto Vale Esto viene por aquí abajo Y pasa Por aquí De aquí va A la izquierda Ah, vale Lo hemos hecho al revés Vale, a ver Oh, pues menos mal Que se le sale una Lo que suena Es la cacharra esta, ¿no? Es esta amarilla Lo que suena Y el primero viene aquí Y el primero que le he dado Ha sido este Y no funciona Pues no entiendo muy bien Entonces como Como hay que darle A lo mejor sale algo Aquí arriba No lo entiendo muy bien Voy a seguir dando la volea Porque es que si no Es que a este también le hemos dado A este también le hemos dado Y no No ha funcionado Este es el primero que le hemos dado De hecho No lo entiendo muy bien A ver A lo mejor sale algo aquí No estoy entendiendo nada Nada en absoluto Nada, pues esto va a ser a voleo Prácticamente esto va a ser a voleo A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿sí? Vale ¿Y ahora ha movido esto? A lo mejor es que tenía que conectar los tubos esos Si no me he dado cuenta Voy a mirar a ver No Esto ya llega Este está allí No, no hay que activar los tubos Ya está bien, ¿no? En teoría debe estar bien Vale, hemos tocado ese Y ese parece que va guay Así que lo que voy a hacer yo ahora Va a ser tocar este Que este En teoría Por lógica Es el siguiente De allí pasa aquí Vamos a tocar este A ver qué pasa Vale Pues parece ser La lógica funciona Pero no la acabo de comprender muy bien Entonces el siguiente ahora es este Sí Pero vamos Quiero decir No es nada intuitivo O sea ¿Por qué tengo que empezar de allí Y no hacia allí? ¿Sabéis lo que os digo? No sé O sea Lo he sacado Lo consigo sacar Es un puzzle Pero Venga Leo Provisional repairs Are complete Pathfinder Only one way to know for sure ¿Qué hemos conseguido? Esto me da mala espina ¡Hombre! Creo que lo hemos conseguido ¿No? Si con esto conseguimos Terraformal Es como los reparos funcionaron mejor Lo hemos conseguido Restorando sistemas Has reactivado algo Nuevamente Pathfinder O Sí, pero ¿qué? Translación ¿Estamos a pillar una nave? Mira, mira El Primus El Primus Ahí está Nos la vamos a pinchar ¿No? Tiene pinta Ahí están ¿De dónde coño ¿De dónde coño Me están pegando ¿De dónde coño Lo, 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 lo ¿De dónde? No sé ¿De dónde me están viniendo Los tiros, eh? Estoy flipando Y por aquí no había vida Ya se han pinchado Normal Vale, tenemos escudo Pero es que Pero es que mirad Es que no sé De dónde cojones Me vienen los tiros Estoy detrás de cobertura En puntos elevados Y me siguen dando No me lo explico mal Vale, ya sé Lo que es eso Con razón Se ha roto esto Vale, hay que Hay que ir despacito ¿Podemos resucitar a Cora? Ahí esto tiene que estar Al caer, eh ¡Bah! Dios mío Dios mío ¡Ay! ¡Uh, justo! Está cerca, eh Vamos a ver si matamos a este primero ¡Oh, Dios mío! Vale Uno No me tienen que dar, ¿no? Menos mal Estás de coña, tío ¿Hay que matar al primero a la torreta? Podremos salvar ¡Madre de Dios! Vale, solo queda eso, ¿no? Para acabar la ráfaga Vamos por ello Se van a pinchar allá, eh Vale, primero hay que acabar Con las torretas, imagino Así que A lo nuestro Pero no le doy No consigo darle Vamos a pinchar a Cora Vale, pega con una torre mera Vale Vale Ya ha muerto Imagino que la disruptora Hace más daño a escudos Pero No me va a funcionar Con los bichos estos, ¿no? Bueno, aunque también se Se fastidian con el calor Así que a lo mejor O sea, cuando los doy con Con el calor También También los molesta A ver, en teoría no debería darme Vale Se va a petar, eh De puta madre Venga, tenemos que salir, ¿no? Estaría guay Que nos dieran un poquito de vida Estaría muy guay Hubiera estado guay también En pillarlo con esto Pero No me lo iba a jugar He visto que me Los tiros traspasados En las paredes No me voy a parar ahí Ya os lo vi Mira, vida ¿Cuál ha ganado esto, no? ¿Has visto por qué no había Que desactivarla? Si le pego a eso ¿Se volverá tonta Y me pego a mí? No creo, ¿no? No Vale Ah Imagino que habrá que volver Por donde hemos venido No lo tengo muy claro Me marca hacia allí Y nosotros Tenemos que pasar por aquí Vale, bien No, de momento Vamos bien So far, so good Como ha dicho antes No me jodas, tío No ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo han shootado? ¿Y dónde mierda van? ¿Por qué se han ido? No pueden No pueden pasar por aquí, ¿no? Por algún bujo o algo ¿De dónde me está disparando ese, tío? Quizás si me acerco Pueda salir de la pared No lo sé El que me está disparando, digo Sí, es lo que yo decía No pueden pasar por aquí Y se han ido para allá Venga, Leo Adigo, si ¿What? Si no pasaran estas cosas Yo creo que esto sería Un jugazo como pocos Que han habido Pero Desafortunadamente ¿Dónde mierda me pongo? ¿Me puedo poner ahí? ¿Para matarlo? Que me van a poner la cara Como un pimiento ¿Coño? ¡Muerte cabrón! Hay otra máquina de esas A ver, estamos donde salen las máquinas Así que es normal que haya tantas Pero Bueno, mientras no me peguen a mí De poco Vale ¿Esa máquina viene para mí ahora o qué? Sí Vale, vamos a dejar que se acerque Que aquí tenemos donde columnearle Como se hacía en el WoW Antiguamente Vale, que venga Poquito a poco eso es ¿Romperá esto? No creo, ¿no? Lo que pasa es que como Cora Se mora por allí Nos las vamos a ver Y nos las vamos a desear Una torre también A ver, que se recargue esto un poquito Vale Ya En teoría debería de caer bien Ya, ¿no? ¡Pues mío! ¿El que va a caer precio es yo? ¿De dónde coño me estáis parando? Si le hemos roto las armas, ¿no? No, a ver suerte ¡Perfecto! ¡Al lío! A ver Es que si me he venido por aquí Porque es que si me quedo por allí Me va a matar el bicho ese Me va a matar, sí o sí Acabamos de vida Estamos tocaíllos A ver si encontramos algo de vida por aquí No estaría nada mal Espera, no Tiene pinta de nada De suerte Y aquí adelante hay malos Esa es Esa es la buena Si vamos en el cacharro este rojo Le hacemos más daño En el ojo rojo ese que lleva Rojo se lo vamos poniendo Venga, vale Toma lío Las cosas esas van teledirigidas, ¿no? No entiendo Ahora tienen terreno Tío, desde el parche que le metieron En fin Otra más aquí Hay tres Cuatro Joder Está esto lleno, ¿eh? Y además de los buenos Vale Podremos bajar por aquí Lo que me preocupa Es si después vamos a poder salir bien O sea Como vengan más Vamos a tener que columnear de miedo Vale, guay ¿Qué ando es más? Que imagino que están por aquí delante Buah, la gente que venga aquí Con balas O sea Que no venga con los relictos Buf O sea, las puede ver Se las puede desear A ver, en verdad hay, ¿no? En verdad hay balas y eso Pero vamos Que Como veis Es un poquito justito Con la pistola que teníamos nosotros Antes de hacernos la relicta Vale No se van acercando, ¿no? No se van acercando, ¿no? Porque estos hacen chiquititos Y los chiquititos molestan Que te cagas Creo que es la primera vez en todo el juego Que muere Ya antes que cobra ¿Puede ser? ¿Es posible? Vale Vale Otro menos Queda solo ese Y ya, ¿dónde está, tío? Hostia Aquí hay que Aquí hay que Con paciencia, ¿eh? Si no Entre unas cosas y otras Me lo ha esquivado Este ya no Vale Joder No solo te tienes que buscar Para cubrirte Sino que es que encima Te tienes que esquivar Los que vienen detrás de la pared Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cosas que pasan En los triples Vale Vamos a pillarlo, ¿eh? Conéctate con el centro de mando Vale A ver Llevamos 40 minutos de vídeo Pero es que Esta parte es larga, ¿eh? Esta parte es larga Menos mal que lo corté ayer Y no tenía ni idea De que iba a ser tan larga Lo corté ayer Y la primera vez que hago Es en todo el juego Y no tenía ni idea De que iba a ser tan larga Vale Vale Pues No sé Es que no sabría si dejarlo aquí Porque como lo dejé aquí En verdad A ver Hemos hecho cositas Pero Hemos matado a varios malos Pero es que Realmente No sé yo si hemos hecho ¿Se puede guardar? No Pues Sinceramente Creo que sí que lo vamos a dejar aquí Creo que lo vamos a dejar Creo que lo más sensato Es Lo mejor Porque Es bastante probable Que aquí que venga boss Y Así que lo vamos a dejar aquí No podemos guardar Es una putada Pero así nos viene mejor a todos Y Ya Creo que mañana entonces Será cuando Matemos el boss Y ya nos pinchemos a Cora Voy retrasando Las cosas de día a día Pero es que Tengo muy claro Que el bicho ese Me va a matar Una o dos veces más Y para no hacer el vídeo pesado Voy a tener que editarlo Y si tengo el vídeo muy largo En más de una hora Voy a tardar muchísimo En subir el vídeo En editarlo Y en todo ¿Sabéis lo que os digo? Así que es más sencillo Y ya mañana seguimos por aquí Así que nada familia Un gustazo como siempre Y disculpadme que haga esto así Pero es necesario Es más cómodo para todos Y ya nos vemos mañana Así que Hasta luego